Hola, bueno, otra de las reflexiones, lo quise hacer afuera, que está hermoso, realmente hermoso, les voy a mostrar un poquito. ¿Lo ven? Lo quise hacer afuera, pero está ventoso, frío y me estaba agarrando como dolor de garganta del frío que hacía. Les va a parecer extraño, pero casi estaba bastante fresco. Bueno, este tema es un tema que hace unos días estaba pensando y justo hablando con uno de mis pacientes por teléfono, hoy empezamos a hablar de algunos temas y justo me dijo una palabra que realmente cerró lo que yo quería, lo que yo estaba pensando y madurando dentro de mí. Ustedes saben lo que es una rajadura en una pared, ¿verdad? Es cuando, ¿vió? Se raja la pared o se quiebra, hay como una marca así. En general, ¿qué color tiene? Oscuro, ¿verdad? Bueno, esos son cortocircuitos que a veces pasan en nuestras vidas, como puede pasar en la pared, y esos cortocircuitos traen rajaduras. Esas rajaduras terminan con amistades, terminan con una buena relación de trabajo, terminan con una buena pareja, termina con una relación de amigos, termina con problemas de salud. Esa rajadura podría decir que todos, sin excepción, pasamos ese momento de rajaduras. Y bueno, lo que podemos hacer es lamentar la rajadura que tiene la pared, empezó a decir, ay, mirá que lástima, ahora nunca va a quedar igual como cuando estaba entera del revoque o del drywall pintado y todo, ya no va a quedar igual que antes, ¿no? No, dice la gente. Bueno, yo quería pensar por qué llegamos a cortocircuitos. Y por qué a veces viendo que va a haber un cortocircuito, que saben lo que es un cortocircuito, que en un cortocircuito se puede quemar la lámpara y se puede saltar los fusibles o los tapones o los breakers de toda la línea. Bueno, todo eso es lo que a veces pasa cuando hay una rajadura o un cortocircuito en nuestras vidas. Pero muy interesante lo que me dijo el paciente. Me dijo, lo que pasa es que a veces estamos descuidados. Y yo dije, esa es la palabra que yo necesitaba, la palabra descuido. Yo creo que en muchísimos momentos, antes de llegar a la rajadura, antes de llegar a ese corte negro en la pared, o ese cortocircuito que vuela el aparato, la lámpara, el fusible, antes de llegar a eso tuvimos descuido. Teníamos el aviso, así como les digo, teníamos el aviso. Mirá que se te va a rajar la pared. Mirá que te vas a dar un cortocircuito. O, ay, ay, esto, ay, me dio un cortocircuito. Pero volvemos a meter el dedo ahí. Y no les puedo decir que decimos, no me importa. Pero la realidad es que estamos descuidando lo que deberíamos haber cuidado. ¿Y cómo se cuida? Bueno, primero corriendo el ego. Porque una de las grandes cosas por las cuales nosotros nos descuidamos es porque pensamos que yo tengo razón, o no importa, o no va a llegar a una rajadura esto, no va a llegar a un problema. Aparte yo tengo razón. O esta es mi forma de ser y yo no la voy a cambiar. Entonces siempre hay un descuido. Y la palabra descuido viene de no cuidar. Viene de no haber prestado atención. Porque si nosotros descuidamos algo, significa porque teníamos la capacidad de poder mantenerlo correctamente. Sin embargo, no lo hacemos. Y luego viene la lamentación. Uy, mira la rajadura de esa pared. O mira el cortocircuito. Pero tenemos, ¿podemos evitarlo? Claro. Ahora ustedes me dirán, y yo también pienso, en cuántos cortocircuitos y cuántas rajaduras a veces tenemos o tenemos en este momento. No. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, podemos agarrar plaster o podemos agarrar revoque y empezar a poner ahí y pintarlo y darle, quizás no una mano, sino varias manos. Y eso es volver a cuidar lo que no cuidamos. Y posiblemente esté quebrado. Por ejemplo, si hubo un cortocircuito, pero no explotó la bombita, todavía podemos volver a usar la bombita. Ese es el matrimonio, el trabajo, la salud, los hijos, los padres, los amigos, nosotros mismos, nuestra autoestima, el quiebre mental a veces que hacemos con depresión y ansiedad y pánico y todo este tipo de cosas. Así que ese sería, si lo podemos arreglar, entonces tenemos los elementos para poder arreglarlo. Quizás no vuelva lo de antes, puede ser, puede ser que siempre veamos por abajo de la pintura la marca oscura, porque nosotros lo sabemos, lo hemos visto, quizás los dos otros no lo ven. Pero eso no va a volver, quizás no va a volver esa relación de amor o no va a volver la relación con nuestra familia o no va a volver ese trabajo o no va a volver la oportunidad que tuvimos de estudiar. Quiere decir que el descuido, el no cuidar, nos llevó a esa rajadura o a ese cortocircuito que tenemos o que hemos tenido. No importa, porque ahora podemos, si podemos identificar y ver la rajadura, aunque sea por abajo de la pintura o si todavía no la arreglamos, tenemos la posibilidad de pensar para que la próxima vez tengamos realmente ese extra esfuerzo de romper el ego nuestro y ponernos humildes con nosotros mismos y decir, ok, lo voy a intentar, lo voy a intentar de otro lado, voy a poner cuidado y me voy a fijar en los detalles para que no me vuelva a pasar, para que no vuelva la rajadura, para que no vuelva el cortocircuito. Así que nosotros, es muy sencillo, si prestamos atención, como hablábamos con mi paciente hoy, por teléfono, no va a haber cortocircuito, pero tenemos que prestar atención, porque si nosotros enchufamos mal el velador, va a volar la bombita y va a volar el cortocircuito. Si nosotros, por alguna razón, hacemos algo para que haya esa rajadura, por un peso, por un clavo grueso que pusimos, clavamos contra la pared, entonces de una vez por todas, tenemos que reconocer que nosotros tenemos que estar atentos para cuidar. Y si nosotros estamos atentos para cuidar, entonces podemos mantener la pared sin rajaduras y sin cortocircuitos en nuestras vidas. Muchísimas gracias.